En una foto han invitado a la guisa, oye, ¿qué fue la otra novia, no? Y le dijo, pero ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Qué es mi hija? Y el otro le contesta, ay, lo siento señor, no sabía que usted era su madre. Y el otro le contesta, que es su madre, retrasada.